El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, manifestó que se acordó con la CENTE que no se discutirá el tema de la reforma educativa en el Pleno hasta que se llegue a un acuerdo con ellos. Consideró que por ello se podrá trabajar tres días en sesión ordinaria para recuperar el tiempo que se perdió desde el pasado 18 de marzo. Dijo que se acordó con los profesores permitir el trabajo legislativo con el objetivo de construir un acuerdo para sacar adelante la reforma educativa, que es el asunto más importante para el país y su futuro. Continuamos el diálogo con los maestros y con los grupos parlamentarios respecto de la reforma educativa. No vamos a subir al Pleno para su discusión y votación el dictamen de la reforma educativa hasta que no tengamos un acuerdo, hasta que no se agoten las mesas del diálogo tanto con los maestros como los distintos grupos parlamentarios. Delgado Carrillo dijo que sobre el tema de la destitución del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, pedida por el PAN, esta fue votada en contra por la Jocopo. Por lo tanto, no se discutirá en el Pleno, manifestando que la mayoría consideró que el trabajo de Porfirio Muñoz Ledo es y será cumpliendo puntualmente con sus obligaciones constitucionales.